Bueno, para nosotros es muy importante, como siempre me gusta decir, y estamos haciendo pequeñas, grandes obras, porque la ciudad nos tenía acostumbrado a las grandes obras de infraestructura y para nosotros estas son muy importantes. Son muchas las obras que hicimos que por ahí no se conocen, arreglamos muchísimas escuelas, muchísimos jardines. La verdad que esta tiene un sabor especial, porque la verdad el estado en que estaba de total abandono y cómo daban clase los alumnos con tanto empeño, la verdad que en poco tiempo nos pusimos el compromiso y estamos inaugurando y es una gran satisfacción ver cómo quedó, donde puedan trabajar cómodos los docentes, los alumnos, los chicos que traen a la guardería mientras estudian, la verdad que muy contento. Bueno, ¿cómo se podría describir un poquito cómo fue la gestión para llegar a esto hoy? Bueno, primero un pedido de nota, cómo nos llegan, y después hubo una docente, Ingrid Neber, que a través del Facebook empezó a perseguirme, hasta que bueno, hice un hueco, la recibí, me explicó, me invitó a conocer la institución, ese mismo día vine a la tarde y ahí pudimos recorrer y ver. Y la verdad que cuando uno ve en persona el pedido que ingresa a través de una nota, enseguida claramente nos pusimos a trabajar para que esto sea una realidad. Si podrías describir, por favor, de qué se trata la remodelación. Bueno, es la puesta en valor y arreglar prácticamente toda la escuela, faltan algunas aulas que vamos a hacer una segunda etapa, pero bueno, esto no tenía vidrio, no tenía ventana, no tenía puerta, no tenía, los baños estaban destruidos, no había pintura, bueno, en fin, se la hizo a nuevo y la verdad que hoy está en condiciones, bien iluminada, toda la instalación eléctrica nueva, todas las aulas, la verdad que quedó muy linda. ¿A cuánto asciende la inversión? La inversión, si mal no recuerdo, era cerca de 4 millones de pesos, no me acuerdo bien, pero más o menos rondaba por ese valor. ¿Cuánto tiempo llevó la realización? Se hizo en 3 meses, rápido. Tiempo récord, ¿no? Sí, eso es lo importante, ¿no? Empezar y terminar en tiempo. Bueno, ¿qué relación tiene usted con los alumnos, con el rector o margen de cine? Bueno, muy bien, la verdad que, la verdad que muy bien, y cuando uno ve el entusiasmo que tienen y el trabajo que hacen todos los días de enseñar, que podamos dar una mano en este sentido, la verdad que es más que satisfactorio. Bueno, el enfoque de este instituto que apunta a la chacra, al campo, a la producción, ¿no? Exactamente, y vienen chicos y no chicos también de varios puntos de la zona a capacitarse, a llevar el conocimiento a sus chacras y tener un oficio, ¿no? Creo que hay que apuntar mucho, mucho en lo que es la educación y los oficios sobre todo, así que es más que importante el trabajo que realizan. ¿Algún otro objetivo de inversión aquí en Candelaria? Bueno, en Candelaria hicimos muchas cosas, con Daciretá, con el Intendente Luna, muchas obras, hicimos plazas saludables, arreglamos, bueno, todo lo que es la toma del agua que se hizo, bueno, un montón, y otras obras que están planificadas que seguimos en proyecto este año.